¡Y puede volverse a poner tu querido peluquín y nosotros nos quedaremos calladitos! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Vuelvo a ser yo! ¡Gracias a Manolo! ¡Sí! Y nosotros nos decidimos de esta maravillosa edición de 31 minutos dedicada a la amistad. ¡Bravo! ¿Y seguro que nadie va a saber que soy calvo? ¡Nadie! ¡De este canal no sale! ¡Te lo aseguro! ¡Qué alivio! El normal conductor de noticias, Policarpo Ventaño, ya no es tan normal. Andalia es pelado y de peluquín se llama Manolo. De anormales música inspecha, Policarpo, haas keine haren en sui cop. De hoy normal music announcer, Policarpo, es bold. ¡Borosky, amarazo! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Policarpo!